Saludos, soy el licenciado Patricio Jorda, abogado, attorney at law. Bienvenidos a mi despacho. Nuestros comentarios jurídicos en este aporte de la revista legal online Lex Comunus es en materia civil y nos adentramos al apasionante mundo de los contratos, específicamente la promesa de contrato y lo que muchos conocen como el precontrato. Y aprovecho en este momento para agradecer al distinguido colega, catedrático, profesor, Julio Arroyo Camacho, por su célebre obra Contratos Civiles, toma 1 y toma 2, a la cual nos vamos a estar refiriendo mucho durante el desarrollo de este tema tan apasionante llamado la promesa de contrato o precontrato. El profesor Julio Arroyo Camacho define el precontrato y me permito leerlo como y dice el profesor Camacho, podemos definirlo como el convenio por la cual las partes que la celebran se comprometen una o ambas a concurrir ellas mismas a la celebración de un contrato futuro determinado por el momento que no quieren o no pueden celebrar, una vez haya transcurrido cierto plazo o cumplido las condiciones estipuladas y los demás requisitos legales, es decir, distinguidos suscriptores, que la promesa de contrato o precontrato no es más que el contrato, por así decirlo, antes del contrato. El tema del contrato de promesa o precontrato es apasionante y los limitantes de tiempo restringen la profundidad de mi planteamiento. Sin embargo, en aportes subsecuentes de la revista legal online Lex Comunus, analizaremos con mayor detalle la figura jurídica del contrato de promesa o precontrato. En el caso de que usted esté a punto de firmar algún contrato o llegar a algún convenio, le recomendamos nos contacte al 6486-6544 o nos visite en nuestro sitio web www.bufetejordan.com con el objeto de que evaluemos ese documento en función de sus mejores intereses, aquí siempre dentro del marco de la ley, a fin de que no vaya a firmar un contrato leonino. Y que Dios bendiga a mi Panamá Bella.